¿Qué es la construcción de la vía férrea? A comprender, va a incluir los estados del sureste del país, en todo lo que es la región maya, de la gran cultura maya. Estados como Tabasco, Campeche, Chiapas, Zucatán y Quintana Roo. Bueno, originalmente, si ustedes recuerdan, el tren maya estaba pensado para Cancún, Tulum, Bacalar, Calamul y Palenque. Ahora, por condiciones especiales, porque se cuenta con el derecho de vía del antiguo ferrocarril del sureste. Se cuenta con el derecho de vía del ferrocarril desde Palenque hasta Valladolid. No se concesionó este tramo, es decir, pertenece a la nación. Esto facilita mucho, porque si se tiene derecho de vía, podemos trabajar de inmediato. Por esta razón, y para no dejar fuera al estado de Yucatán, se decidió ampliar el proyecto original. Ya no solo va a ser Cancún-Palenque, sino va a incluir también Campeche y Yucatán. Para ser precisos, va a haber estación en Campeche, estación en Mérida, Yucatán, estación en Valladolid, que tiene que ver con Chichén Itzá y Cancún. Se amplía de 900 kilómetros, que originalmente se estimaron a 1.500 kilómetros. Para los que tienen más conocimiento sobre esta región del país y lo que fue el tren del sureste, lo explico de esta manera. Es Palenque, Candelaria, Escárcega. Ahí vamos a abrir un ramal hasta Escuquín, que ya es muy cerca de Calambul, con un acceso a la zona arqueológica de Calambul. Se continúa hacia el Caribe, Bacalar, Turrú, Cancún. Y al mismo tiempo se construye de Escárcega a Campeche, a Mérida, repito, Valladolid, y de ahí a Calcún. Es una especie de I griega que incluye toda la península de Yucatán, más Chiapas y Tabasco. para financiar este programa se van a utilizar los fondos que se recaudan del impuesto al turismo. estamos hablando de alrededor de 7 mil millones de pesos por año. Vamos a contar con estos ingresos durante los seis años. como no va a ser suficiente se va a hacer una convocatoria para buscar una sociedad con la iniciativa privada. De modo que va a ser una inversión mixta inversión pública inversión privada. De esta forma vamos a estar en condiciones de lanzar la convocatoria iniciar el proceso de licitación desde el día primero de diciembre. para tener terminada la obra a más tardar en cuatro años. Gracias.